¡Hola amigos! Hoy hablaremos de los instrumentos de viento, que son los que necesitan aire para sonar. Los instrumentos de viento están clasificados en dos tipos, los que están construidos de madera y los que están construidos de metal. Hoy hablaremos de la familia de los vientos maderas, que si bien originalmente fueron hechos de madera, hoy en día incluso se hacen de metal. Vamos a comenzar con el pícolo, se caracteriza por adornar las piezas musicales con melodías muy ligeras, como trinos de pájaro. La flauta traversa tiene un sonido dulce y liviano. Antiguamente se fabricaba de madera, por lo que pertenece a esta familia. Pero hoy en día incluso puede hacerse de diferentes tipos de metales, como plata o incluso oro. El clarinete es más grave, y a diferencia de la flauta traversa y el pícolo que se tocan de lado, este se toca de frente. La belleza de su timbre lo hace apto para interpretar pasajes como solista, además de ser un instrumento de enorme sonoridad y agilidad. El obo es un instrumento melódico, de pasajes muy expresivos. Está hecho de madera negra africana, también llamada granadilla. Y es famoso por ser el instrumento que toca la nota La para que todos en la orquesta afinen sus instrumentos, antes de comenzar un concierto. El fagot es el instrumento más grande de la familia Vientos Madera, también es el más grave. Tiene un gracioso sonido. En una orquesta se distingue fácilmente por su gran tamaño y su anillo blanco en la parte superior. ¡Escuchémoslo! Ahora que conociste la familia de los Vientos Madera, te invito en un próximo episodio a conocer la familia de los Vientos Metales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!